Tu te las tiras de muy gallito Tu te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na Tu te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito Tu te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na Tu te las tiras de pelionero Y de pelionero no tienes na Tu te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na Tu te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na Tu te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito Esto tiene derechos reservados Cualquier copiado Será castigada con la pena máxima Y de hombrecito, el machito, el machito Y de hombrecito, el machito